Cuando estamos trabajando con estequiometría, a veces tenemos problemas en distinguir algunos aspectos dentro de una ecuación química. Y ya que estamos hablando de ecuación química, tenemos que ver cuál es la diferencia entre una ecuación química y una reacción química. Una reacción química es un fenómeno, o como decimos en cambios físicos y químicos, es un cambio químico, o es un fenómeno químico en el que la composición química de una sustancia, que sería la parte inicial, ha sido transformada en otra, o ha modificado su composición química. Mientras que si hablamos, por ejemplo, de un fenómeno físico o un cambio físico, es cuando no se han modificado esas propiedades químicas y el elemento puede volver a su estado original, ya sea modificando alguna condición física, como el calor, la presión, y eso. Ahora, si hablamos de la ecuación química, la ecuación química es la representación mediante símbolos, ¿verdad? Ahí es donde estamos hablando de la parte cualitativa y cuantitativa de una reacción química. Es como cuando yo digo que si un clavo que está expuesto, por ejemplo, al oxígeno, al agua, se oxida, ¿cómo yo voy a representar eso? ¿Cómo yo lo voy a plantear, a plasmar en el papel? Entonces, es como una ecuación química. Es como cuando usted analiza la reacción que ocurre entre la leche, cuando adicionamos, por ejemplo, vinagre o le adicionamos limón, ¿qué ocurre? Un coágulo, o sea, la leche se corta, como decimos, ha ocurrido una reacción química. Ahora, ¿cómo eso yo lo plasmo? Aquí, en la pizarra, ¿verdad? En el papel. Yo pongo la representación mediante símbolos, pero también hablo también de las condiciones que se deben dar para que esa reacción tenga lugar, porque ahí es donde hablamos también de teoría de colisiones. O sea, cuando hablamos de teoría de colisiones, es que decimos que los reactantes, que son la parte inicial, tienen que chocar entre sí para que los productos, que es la parte final, den lugar. Pero que no todos esos choques son efectivos, o sea, que no todos los choques dan lugar a productos. Y eso es porque tenemos que ver la otra parte que está relacionada con las condiciones, con el uso o no de catalizadores. Y el catalizador se refiere a usar, diríamos, una sustancia que acelera el proceso de transformación de esos reactivos en productos. Entonces, toda esa simbología que aparece en una ecuación química, debemos conocerla para así empezar a trabajar. En caso de que tengamos que trabajar con reactivos limitantes y en exceso, o que tengamos que balancear una ecuación química como tal, tenemos que conocer cuáles son los coeficientes. Y ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de equilibrio químico y cinética química, tenemos que conocer también las condiciones como la presión, la temperatura. Pero usted también tiene que saber si la ecuación o la reacción es exotérmica o endotérmica. Ahora, ¿cómo usted lo plantea aquí? O sea, eso también tenemos que conocerlo y a ello es que vamos. Bien, aquí tenemos la representación simbólica o general de una reacción química. Ya habíamos comentado que tenemos la parte inicial, que son los reactantes, que deben chocar entre sí, para que den lugar a la parte final, que son los productos. Y que no todos esos choques son efectivos, pero ya eso es un tema que se analiza mejor cuando estamos hablando de cinética química. Y en el canal hay varios videos de ese tema. Entonces, yéndonos a este lado, vamos a ahora analizar algunas condiciones o simbologías que aparecen en una ecuación química para nosotros, ¿verdad? Interpretar la ecuación y saber qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué es lo que me quieren decir cuando está ese hierro aquí o ese triangulito? ¿Qué es eso? O sea, lo vamos a ver aquí ahora. Tenemos algunas simbologías que aparecen y es, por ejemplo, la primera. Esto nos está indicando es que se forma, ¿verdad? Que tenemos un estado inicial, ocurre una transformación y da lugar a un estado final. Es como decir, si nos vamos a la parte de la ley de la conservación de la masa, es como decir, esta parte en cuestión de masa es igual a esta parte en cuestión de masa. O sea, que la masa que está aquí es la masa que está allá porque la materia no se transforma, no se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. Entonces, yéndonos a esta parte, esta flecha indica que esto se ha transformado, o sea, que ha transcurrido y ha formado el producto como tal. Cuando nos aparece esta doble flecha, a veces la utilizamos para decir que es reversible el proceso, pero lo más adecuado es usarla cuando estamos hablando de híbridos de resonancia, que ese es un tema que se discute en orgánica. Eso es indicando que unos electrones, ¿verdad? Fluyen de un lado a otro en la misma molécula y es como equivalente a esto, o viceversa, como que los electrones se van transportando o deslocalizando de un lugar a otro y da, o aquel, o da este. Eso lo vemos ahí, pero no lo vamos a detallar aquí. Tenemos esta que es muy utilizada, que nos indica que la reacción es reversible. Nos está indicando que la reacción puede transcurrir tanto hacia la derecha formando productos, pero también esa reacción puede ser reversible si modificamos alguna condición de la reacción y daría lugar entonces a los reactantes. Eso es lo que indica las dobles flechas, ¿verdad? Formación de producto, pero también puede ser reversible formando reactivos si modificamos alguna condición como la temperatura, la presión, la concentración y demás. A veces nos aparecen unas dobles flechas así. Nos está indicando si la que está hacia la derecha que formando producto es más larga. Nos está indicando que el equilibrio siempre se va a desplazar mucho más a la derecha. O sea, que el equilibrio siempre va a transcurrir favoreciendo a la formación de productos. Pero a veces nos aparece al revés, que es, se desplaza mucho más hacia la izquierda favoreciendo más la formación de los reactivos que a la formación de los productos. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando nos aparece una sustancia aquí arriba? Por ejemplo, este, el ócido de manganés 4, nos está indicando que este es un catalizador. Nos está diciendo que cuando nosotros usamos esa sustancia como catalizador, que en ese ejemplo lo vamos a ver ahora, como catalizador, la reacción se da mucho más rápido. Porque el catalizador lo que hace es disminuir el tiempo en que ocurre una reacción o el tiempo en el que se da lugar a la formación de unos productos que tienen que formarse. Ahora, cuando tenemos esta que está aquí, por ejemplo, este triángulo indica que es calor. O sea, que la reacción se debe calentar para que dé lugar entonces a la formación de los productos. Y una atmósfera nos está indicando que esa temperatura a presión ambiente, por ejemplo, a condiciones normales de presión. Es como decir que yo estoy calentando una sustancia y está destapada. Como está destapada, ¿quién está interactuando ahí? El aire. Entonces, el aire ejerce una presión de una atmósfera. Eso es lo que quiere decir aquí, ¿verdad? Pero a veces las condiciones de temperatura y presión me la especifican mucho más. Por ejemplo, aquí me está diciendo que se calienta, pero es a los 200 grados Celsius y a 5 atmósferas de presión. Ahora, algo muy importante son los estados de agregación. Por ejemplo, si aparece una S como subíndice y en paréntesis, ¿verdad? Nos está indicando que la sustancia está en estado sólido. Y si es G, nos está indicando que es en estado gas. L, minúscula, nos está indicando que es líquido. Y AC, nos está indicando que es acuoso o que está disuelto en agua, mejor dicho, ¿verdad? Ahora, a veces vemos estas flechas. Esas flechas con sentido hacia arriba nos está indicando que se liberan gases. Por ejemplo, aquí se está liberando oxígeno en estado gas. Y a veces también le colocamos la flechita indicando que se desprende, ¿verdad? de la solución que va a quedar ahí. Pero cuando está con sentido hacia abajo nos está indicando que se está formando un precipitado. O sea, que se está formando un sólido y lo vamos a ver en el fondo. Normalmente, se pone esta cuando el sólido que se forma es mucho más denso que el líquido donde está contenido y por eso es que precipita. Ya lo otro son los coeficientes que tenemos aquí. Por ejemplo, esos coeficientes son, diríamos, los valores numéricos de cada uno de los reactantes y productos que están en la ecuación. Nos está indicando es que, por ejemplo, para yo, por ejemplo, aquí para yo generar dos de cloruro de aluminio yo necesito tres, ¿verdad? Tres partes, vamos a verlo así, tres partes de cloruro de cobre 2 y dos partes de aluminio en estado sólido. Eso es lo que nos quiere decir, por ejemplo, los coeficientes. Y a partir de esos coeficientes nosotros entonces llevamos esa ecuación, ¿verdad? O esa parte estequiométrica a la producción a gran escala. Que ahí es cuando hablamos, por ejemplo, de la producción de amoníaco a grandes escalas, ¿verdad? De aquí partimos para fabricar, diríamos, si queremos, por ejemplo, cuatro kilos de... o cuatro metros cúbicos de amoníaco. Esta es la ecuación o la base para generar dos. Ahora, si son cuatro que yo quiero, entonces yo tengo que duplicar aquí seis, aquí dos, y me va a generar entonces cuatro de amoníaco. Eso es lo que quiere decir. Ahora, aplicando eso que aprendimos ahora, vamos a ver aquí qué está ocurriendo. Aquí tenemos el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno. Cuando está en presencia de luz, luz ultravioleta, él se descompone liberando o formando agua y liberando oxígeno en estado gaseoso. Y por eso vamos a percibir un ligero burbujeo indicando que se está descomponiendo porque es una reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Se hace mediante luz. O sea, una condición, ¿verdad? Pero también esa se puede llevar a cabo utilizando también este, por ejemplo, utilizando el óxido de manganes O4 como catalizador de esta. Pero también los catalizadores pueden ser biológicos también. Por ejemplo, podemos usar una enzima aquí para descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Por ejemplo, la cáscara de la papa o la papa como tal contiene catarasa. Entonces, la catarasa lo que hace es que ayuda a descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, por ejemplo. Pero también eso lo podemos ver mucho más profundo cuando estamos analizando, por ejemplo, el desdoblamiento de la sacarosa en el organismo que es mediante el uso de sacarasa, que es una enzima digestiva. O sea, ya viéndolo desde el punto de vista biológico. Aquí tenemos, por ejemplo, el cloruro de cobre 2 que interactúa con el aluminio y aquí tenemos una condición, calor. Nos está indicando que si no hay calor, la reacción o tardaría demasiado o no se daría. No se daría ese cambio del aluminio por el cobre. Y aquí nos está indicando que el cobre se va a formar en estado sólido. O sea, que vamos a ver un precipitado. Eso es lo que nos está indicando. Y aquí nos está indicando que esa sal que se queda ahí, en el líquido, está mezclada con agua. Cuando dice AC es porque tiene agua o específicamente cuando la sustancia que está ahí presente está disuelta en agua o se puede disolver en agua. Este, como no se puede disolver en agua, lo ponemos en estado sólido y con una rayita hacia abajo indicando que se forma un precipitado. precipitado es una formación de sólido que vamos a verlo más adelante. Tenemos la formación en la fabricación de amoníaco que está utilizando hidrógeno en estado gaseoso, nitrógeno en estado gaseoso, o sea, en estado natural. Aquí usamos un catalizador que es hierro y otras condiciones, por ejemplo, 450 grados Celsius y 500 atmósferas de presión. Nos está indicando ahí que las condiciones son de alta temperatura y de alta presión porque es que como tenemos dos gases, tenemos que tratar de ver cómo se comprime más y mientras mayor compresión, entonces más juntas van a estar las moléculas por lo que los choques que habíamos comentado serán mucho más efectivos y también estoy aumentando la temperatura. Eso va a aumentar la energía cinética de las moléculas y van a realizar mucho más choques y dará lugar entonces a mucho más amoníaco en estado gaseoso. ¿Qué nos está indicando eso? Que eso genera calor, esa reacción. Es una reacción exotérmica, pero tenemos reacciones endotérmicas. Por ejemplo, el carbonato de calcio que es sólido, el carbonato de calcio que es sólido y es una sal, si usted lo calienta, se descompone, se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. El óxido de calcio se va a quedar en el fondo como sólido como tal, pero usted va a ver que se va a empezar a como humear, vamos a ver un humito, ¿verdad? color así como blancucho, entonces aquí le faltó la flechita indicando que se libera en estado gas, ¿verdad? Y la última es por ejemplo esta, aquí hablamos de que hay condiciones, ¿verdad? que se deben cumplir para que se den la reacción, aquí no. Por ejemplo, el magnesio que eso lo hemos hecho en la, en el laboratorio, cuando se pone en contacto con, con ácido clorhídrico acuoso, ¿verdad? ocurre una des, ocurre un desplazamiento, el, el magnesio desplaza el hidrógeno, ¿verdad? Y ahora vamos a tener cloruro de magnesio, como él es sólido, solido en agua, lo ponemos acuoso porque hay un líquido, hay agua en la solución, ¿verdad? Y se libera hidrógeno en estado gaseoso, con la flechita hacia arriba, ¿verdad? Y vamos a ver un, un burbujeo indicando que ha ocurrido una reacción. En el siguiente vamos a estar hablando de cuáles son los indicios que nos dan lugar a la, a la ocurrencia o no de una reacción química, que entre ellas tenemos la liberación de gas, la formación de precipitado, la liberación de calor, el cambio de color, el cambio de olor, formación de, de algunas partículas suspendida, ¿verdad? Eso nos indica que ha ocurrido una reacción, pero eso lo vamos a ver en la próxima. Gracias. Gracias.